Desde muy largas distancias la gente se despertó La habían venido naciendo como una avalancha creciendo Como un río gigante naciendo Como un viento fuerte creciendo Como un ciclón, sí, como un ciclón Cuando la pudieron ver no lo podían creer Su cerebro les creaba una gran contradicción, sí, contradicción ¿Cómo era posible tan pequeña parecer? Tan débil parecer, tan frágil parecer Y crear tan grande, tan grande conmoción Conmoción No podrían entender porque nunca podrían ver Que ella, que ella no era solo ella Era su madre, su hija, su hermana, su abuela, su pasado Que apoyaban, que apoyaban su renacer Ese gran estruendo lo causabas tu mujer Tu mujer, ese gran estruendo lo causabas tu mujer Tu mujer, ese gran estruendo lo causabas tu mujer Tu mujer, ese gran estruendo lo causabas tu mujer Tu mujer Por eso es que cuando una habla, es con la voz de muchas que callan Por eso es que cuando una reacciona, lo hace por muchas que aguantan y aguantan Por eso es que cuando una habla, es con la voz de muchas que callan Por eso es que cuando una reacciona, lo hace por muchas que aguantan y aguantan Por eso es que cuando una habla, es con la voz de muchas que callan Por eso es que cuando una reacciona, no sé por muchas que aguantan y aguantan Por eso es que cuando una habla, es con la voz de muchas que callan Por eso es que cuando una reacciona, no sé por muchas que aguantan y aguantan La equidad debe llegar ya, la equidad hay que exigirla ya No me digas lo que me debe tocar, esto olvida y no quiero callar más La equidad debe llegar ya, la equidad hay que exigirla ya No me digas, no me digas lo que me debe tocar, esto olvida y no quiero callar más Nunca más callar más, nunca más callar más, nunca más callar más, nunca más callar más No me digas lo que me digas, no me digas lo que me digas No me digas, no me digas lo que me digas Bienvenidas, amigas, a misiones Que nuestra voz se quiera de oídas Para mí no es el crisolo que forzó mi entendimiento Seguimos en todo momento junto a mi peregrinar Y aún lejos de decantar, hay compasas de su vez Compañeras, tenemos una adhesión importante Daniel Galles, papá de Micaela Galles Víctimas del cuádruple femicidio de la plaza Saludos del encuentro de mujeres Estoy acá con la certeza De que el movimiento de mujeres Junto a los familiares y víctimas de violencia Organizados, dando pelea en las calles Vamos a lograr justicia por Micaela Bárbara, Susana y Marisol Por Mariana Cóndori, Marisol Gunter Victoria Abertora y Sandra Ayala Gamboa Casos que aún siguen impunes en nuestra ciudad Exigimos cárcel a Martínez Y que no haya ninguna víctima más de femicidio Daniel Galles Amigas, les vamos a dar la bienvenida Con vuestro himno oficial Misionerita ¡Gracias! ¡Gracias! Ajo un hermoso y dulce cielo guaraní, de luz eterna la aurora feliz, la esperanza de crucer cuando volvamos, hay cien caminos de mágicos, bajan las aguas del cancillo elemental, sobre un lento de un sol, con la vibrante corazón de los que sura su misterio penetrado, en la noche azul, vicio de vida, corazón te canta, en fecha tierra me he prendido amor, pero mirá, a todo está quieto, traigo el acento de mi corazón, y hasta mi bebé, te pudo ser canto, con su gran guitarra, la dulce ilusión, es el hechizo que se gana a los vientos que te anullan con ternura, en su esplendor. Es el hechizo que se gana a los vientos que te anullan con ternura, en su esplendor. ¡Gracias por ver el video! ¡Bienvenidas a Misiones, al 27 Encuentro Nacional de Mujeres! ¡Nuestra voz se tiene que ser oídas! ¡Vamos mujeres de todo el país de Latinoamérica! ¡Bienvenidas a Neuquén! ¡Bienvenidas a Cheverría, Buenos Aires! ¡Bienvenidas a Chaco! ¡Bienvenidas a Bariloche! ¡Bienvenidas a Bariloche! ¡Bienvenidas a Bariloche! ¡Bienvenidas a Bariloche!